Bueno, vamos para el agua, vamos para el agua Chipe ¿Está grabando ya? Ya, estamos grabando Vamos para el agua Joe Vamos pues Vamos para el agua La Juana aquí con la Juana ¡Al agua! Ahí está la urbina ¡Byn! ¡Byn! Entonces Se trata tomando agua Se trata tomando agua Drinking water Say hello all day oh oh como esta el agua ya fue el agua dale dale under the water 1 2 3 jajaja jajaja ni mierda no 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 vamo jajajajaj ya tiene para grabar en el agua ya misma vamo vamo no no se vio nada venga el mas cerca mas cerca es normal que le salga humo jajajaja es normal que le salga humo Omar es normal que le salga humo a la camara jajajaja es como una burla le salga humo es muy fuerte Uff, me ardió en los aves Uff, me ardió en los aves Ves que hizo la goticia del tatuaje de Juan Pablo, hey yo, chequeen Está tirado todavía Está tirado en carretera Sí, está tirado en carretera Pero nadie le ha querido atender Uff, me sirve los pechos Juan Pablo mostrando ese pecho perdido, el brazo marcado Ya, 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 ya Se ha abdome enrayado Y ya, 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 ya Uff 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 U52 U50 U U50 Uい, jekk Seguimos aquí Parece que pasó la prueba La cámara Como que sí Esa prueba de agua Entonces nada Y por aquí Seguimos disfrutando De esta rica agua Del Mediterráneo Yo chequeaba Talento local Oh, qué rico Bueno Así pasa en las playas de Turquía Talento local por aquí Juan Pablo mostrando Ese pecho partido Ese brazo marcado